La María Porta La María Porta La María Porta Porque el tiempo lo va a ser Lecume el mar con ti su canción de amor Lecume el mar que el cantar Lecume el mar con ti su canción de amor Lecume el mar que el cantar Lecume el mar con ti su canción de amor Lecume el mar que el cantar Lecume el mar que el cantar Lecume el mar con ti su canción de amor Lecume el mar que el cantar Lecume el mar con ti su canción de amor Lecume el mar que el cantar Lecume el mar con ti su canción de amor Lecume el mar que el cantar Lecume el mar con ti su canción de amor Lecume el mar que el cantar Lecume el mar con ti su canción de amor Lecume el mar con ti su canción de amor Lecume el mar con ti su canción de amor Lecume el mar con ti su canción de amor Lecume el mar con ti su canción de amor Lecume el mar con ti su canción de amor Lecume el mar con ti su canción de amor Lecume el mar con ti su canción de amor Lecume el mar con ti su canción de amor Lecume el mar con ti su canción de amor Lecume el mar con ti su canción de amor Lecume el mar con ti su canción de amor Lecume el mar con ti su canción de amor Lecume el mar con ti su canción de amor Lecume el mar con ti su canción de amor Lecume el mar con ti su canción de amor Lecume el mar con ti su canción de amor Lecume el mar con ti su canción de amor Lecume el mar con ti su canción de amor Lecume el mar con ti su canción de amor Lecume el mar con ti su canción de amor Venga tú, si puede, su un orfino hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buon Natale con gioia e umiltà Buon Natale a tutti voi Buon Natale da tutti noi Buon Natale con semplicità Buon Natale con gioia e umiltà Capirai che la semplicità È la ricetta della felicità Chiudi i tuoi occhi e sentirai la magia E Natale sarà in ogni via E dirai Natale lo sai perché Vorrai Gesù vicino a te Gli darai così la mano tua E canterai con lui in compagnia Buon Natale a tutti voi Buon Natale da tutti noi Buon Natale con semplicità Buon Natale con gioia e umiltà Buon Natale a tutti voi Buon Natale da tutti noi Buon Natale con semplicità Buon Natale con gioia Buon Natale con gioia e umiltà 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 Buon Natale con gioia e umiltà